¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Estamos en la quinta o cuarta parte. No sabemos muy bien. Bueno, pues acabamos de... Sí, mi cocodro. Así está. Sí, mi cocodro. Vamos a hacer una pequeña bolsa. Ya. Bueno, ya, 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 ya. Vamos con el día 3. Ya, si perdimos en esto, ya nos va a alargamos a nuestra casita. Pues no lo sé. ¡Ay, abuela! ¿Por qué la llamas? Mira. No sé por qué siempre la llamas. ¡Edgar! ¿Qué? ¡Córrele! Se río. Es que nada más estuvo haciendo ruido. ¡Vamos por el código! ¡El código! Pero el objetivo no es el código. ¿Cuál es el código? ¿Cuál es el objetivo? Pues invocar esa entrina. ¿No te digo? Ah, sí. ¡Ira! ¡Ira! ¿Qué? ¿Qué? Pues porque es íralo, íralo, no más. Es que nada más lo llamo así. Pues eso sirve. ¿Por qué? ¡No! Ya, ahora sí. Bueno, no. La sierra no pasa con eso. Listo. Gente, les pido una disculpa. Si escucharon voces, eran de mi tía. Y bueno, sigamos con el gameplay. Por culpa de Bardock. Ya no lo voy a dejar jugar. Ni salir en mis videos. ¿Encontraste la llave? ¿Eh? ¡Ah, la más fuerte! No. ¿Más? No. ¡Más! No. Más. No. Más. No. Más. ¡Dios! ¿Qué? Armando. ¿Qué ya llevamos? Cuatro. Dime que cuatro. Por favor. Chicos, encontramos las dos desfaltantes de la pistola. ¿Y qué esperas, mijo? Agárralas. Eso es lo que voy a hacer. Muy bien. Solo nos falta la que está abajo. Sí, sí. Sí, sí. ¿Sabes lo que da el rifle? ¿Sabes lo que da el rifle de abajo? ¿Ya encontraste el rifle? Sí, estoy abajo en la cocina. Y acá nada más haciendo el ruido, chamaco. Y ya sé cómo hacerle. Armando, pero por favor, ¿me dejas hacerlo? Sí. Voy a hacerle el ruido. No. ¿Y me va a seguir por acá? Y mientras me la burlo en el carro, voy a ir a por ello. Ahí está. Quédate en el carro, quédate en el carro. Pues es que yo ya sé cómo conseguirlo. No hay juega, Lé. Pero nada más trata de que no te maten. Haz lo que quieres. ¿Puedes venir ahora? Y todavía la esperan, no manches. Pues sí. ¿Por qué estás loco? ¿Qué? ¿Por qué? Mira, 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 mira. ¡No puede ser! Aviéntale una pinza. Hmm, hay algo brillando ahí arriba. Me está dando miedo Me está dando mucho miedo Me está dando mucho miedo Tenemos la carkey Y por eso vamos a hacer esto ¿Pero por qué dices la carkey? Es que me gusta decir las cosas como se llaman ¿Por qué parte de eso? Por ahí, por ahí, por ahí ¿Qué dijo? Y tú no me haces caso Pero es que cuando hizo eso Te estoy diciendo desde hace rato que te escondas Ya te hago caso, ya No, pues ya cuando te quieras Dices que ya encontraste la pieza de abajo Pues mejor juega tú ¿Qué está pasando en un helicóptero? ¡Dispárale! Es la Guerra Mundial Z ¿Ustedes están escuchando? No, bueno ¿Ya encontraste la parte de abajo? Sí, ya veo Se la lee Muy bien, vamos, repito, por favor Sí, sí, sí Pero ¿Viste eso? ¿Qué? No se fue como le hizo Pero andaba como Se le bubeó ¡Rápido! Sí No la esperes No la esperes No la esperes Que lo logramos Ya desestablamos la esta, ¿verdad? ¿La qué? ¿Lo de arriba? Sí ¿Sí? Sí ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? Ah, no, creo que no Sí, ya, 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 ya Sí, sí, sí Corre, corre, corre Ahora sí Va lista y caca ¿Qué valió caca? ¿Y te oye? No Pero vete cerca Donde está el oso Para que se toque más fácil Ay, hermano, siento miedo ¿Sientes miedo? Sí ¿Acaso eres niña? No Entonces, párpense como un macho Se escuchó ruido Dime que se escuchó ruido Yo, yo qué sé Yo estoy aquí viendo Dos pajaritos No se escuchó nada Vamos, por favor, gran y ven Ahora Ahora sí Valiste caca, gane Ven, ven, ven Ya valió caca ¿A poco eres niñita? ¿A poco eres niña, Granny? Sí Mira, no viene ¿No viene? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas? 9.57 Dejamos el video hasta aquí, chicos Y no sé si vamos con la quinta parte O la sexta parte De Granny Yo creo que sí Sí, yo creo que sí Corre, corre, corre ¡Toma! ¡Corre, corre! ¡El oso! ¡Corre por el oso! ¡Corre! ¡El oso, el oso! ¡Corre! ¡Corre! ¡El oso, el oso! ¡Rápido! Ven acá, Teddy ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Corre! ¡Yo sé que tú puedes! ¡Corre! ¡Nadie te molesta! ¡Corre! ¡Sí! ¡Corre, corre, corre! ¡Rápido, rápido! ¡Tíralo! ¡Y! ¿La invocamos? ¡Pu! ¡Chicos! ¡Hemos invocado a Eslendrina! ¡Objetivo cumplido! ¡Espero que les haya gustado este video! ¡Denle like! ¡Suscríbanse! ¡Y nos vemos hasta la próxima! ¡Adiós!